¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 No puedes hacerlo, no es en vano, sabe que lo hago en presente Que quiere hacerlo hermano, alce mano delincuente Voy a hacerlo hermano y esto es evidente Se no es la instrumental y lo voy a asesinar porque la víctima está enfrente No puedes hacerlo así, yo siempre soy en cis Pasé en el síntesis, sintiéndolo viví Por eso es que seguí y todo corrompí Pero vos no vas a ser bueno aunque hables atrás de mí Así que lo hago en presente, esto es raconciente Sabes que puedo hacerlo hermano, esto es prudente Sabes que voy a hacerlo y siempre te va a ir mal, ratón Pero esto no es madriguera pa' un final Así que andate, vos recatate, no es un combate Sabes que esto es letal Vos sabés que venimos improvisando en la Frida y vos hablás del ratón Pero si te da una par de pesos por demás por este diente adicional Pero vos querés hablar, vos no me vengás a joder el skin Vos sabés que ya te puede disolver, resolver Como un problema que es uno por uno Y entendés que ahora sigo al chin saber que es puro humo Lo que vos vendés pero ya te disolvés Lo que pasa que es normal que con mi clica voy surfeando, surfeo siempre en la pista Es normal que el skinny a vos tener pistas Pero si este fue la papanuela y chimenea que resista Si seguimos con lo cotidiano ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale, Bonaco! ¡Vamos, quita si desea, Bonaco! ¡Bonaco! 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 ¡Lですね! ¡Pero mirá como tengo la esencia! Esa de la víctima que estás enfrente del asesino Es más repetida, como que yo te gane en esta competencia ¡No! ¡Tengo demencia! ¡El skinny viene tranquilo con paciencia, con prolijidad! Y vos sos un gordo que solamente se muere si no le dan de morfar Pero no me importa vos te gano Ayer se comió al lechocito Se comió a su hermano ¡No! ¡J... ¡No me pate bajo este vacuno! ¡El skinny viene tranquilo con vos! ¡No me como ninguna! ¡Pero este gordo se come hasta la aceituna! No le trae ni la sobra Lo hacemos tranquilos Vuelve de skinny Y de esa bandita Son la sombra Como siempre Está chupando media El skinny viene Con vos cero comedia Una tragedia Entendés que ahora lo hace Igual chile No podés No podés Sabés que puedo hacerlo hermano El problema está resuelto ¿Qué querés hacerlo? Si sabés que está resuelto En verdad estoy en mi aposento Yo soy el lechón Y tu hermano Sabés que es un niño muerto Así que no lo hagas Porque esto se explora ¿Qué querés hacerlo? Si solo solo como todas No te metas con papá Noel No estés mal hermano Porque no te traje la computadora Así que no te gastés Porque puedo hacerlo así Sabés que puedo hacerlo Y ahora te desgastás Sabés que puedo hacerlo hermano Somos juntos en el siglo XXI Pero la batalla es rivalidad Así que no te la contés Contá la contabilidad Puedo hacerlo hermano Sabés que ahora te va mal Vos querés tirarla Arriba repetida Pero vos sos una puta Afligida por necesidad ¿Por qué querés ganarme Y asombrar tu nombre? La sombra de 15 Ahí alguien se esconde A la cuenta de 3, 2, 1 Pasaluni Un aplauso para el Kini Con el Kran versus Abro Yo no lo armé hermano La pelota ahí Está re arreglado Está re arreglado